El Papa Francisco llegó a Manila para comenzar la visita a Filipinas, el país con mayor número de católicos de Asia. Cientos de personas esperaron durante horas la llegada del Pontífice con el entusiasmo de recibir la primera visita de un máximo representante de la Iglesia Católica en 20 años. Francisco llegó a Filipinas luego de haber visitado Sri Lanka, donde el pasado miércoles canonizó al Beato José Vaz, primer santo de ese país. En Manila, el Pontífice celebrará los dos encuentros que se espera serán los más multitudinarios de este viaje, un acto con los jóvenes en el campo de deportes de la universidad y una misa en el Parque Risa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!